Lágrimas La distancia es la cura que cerrará la herida de este amor Que vivimos juntos y que no pudimos conservar Adiós, es mejor para los dos No te empeñes en creer que todavía lo podemos rescatar Lágrimas que no voy a mirar Brotarán de tus ojos bellos, no veré tus lágrimas Me tienes que olvidar, porque ya no vale la pena causarnos más dolor La distancia que nos duele, tal vez mucho más aquí que a mí Pero va a llegar el día en que el dolor se marchará Verás que la vida te dará un amor que pueda darte lo que yo ya no te puedo dar Lágrimas que no voy a mirar Brotarán de tus ojos bellos, no veré tus lágrimas Me tienes que olvidar, porque ya no vale la pena causarnos más dolor Adiós, es mejor para los dos No te empeñes en creer que todavía lo podemos rescatar Lágrimas que no voy a mirar Lágrimas que no voy a mirar